Imagínate poder ganar entre 100 y 500 dólares simplemente por ver vídeos. Pues en este vídeo te voy a enseñar las mejores plataformas que te van a estar pagando simplemente por estar viendo vídeos todos los días para tu Paypal. El contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por internet. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet, suscribiros a mi canal de YouTube y si os suscribís a mi canal de YouTube no os vais a perder ningún vídeo como este. Bueno pues en este vídeo como os he dicho os voy a enseñar cuáles son las mejores páginas y las mejores aplicaciones que te van a estar pagando simplemente por estar viendo vídeos. En este vídeo voy a traer creo que son unas 8 páginas más o menos, no sé si me estaré equivocando, pero voy a traer cuáles son para mí las 8 mejores plataformas que pagan por ver vídeos y que están funcionando y pagando. O sea todo lo que vais a ver en este vídeo son páginas y son plataformas y aplicaciones que sí que están pagando y que sí que están funcionando incluso desde hace ya muchísimos años. La primera que voy a enseñar en este vídeo se llama Zoom Bugs, como estáis viendo, así es como se escribe ahí arriba, como estáis viendo, que para poder encontrar y escribir zoombugs.com y aquí nada más entrar nos dice gane efectivo por completar encuestas, hacer ofertas y ver la tele, o sea ver vídeos, ver vídeos de la televisión. O sea que esta página es una de las que nos va a estar pagando simplemente por estar viendo vídeos. Para mí esta es una de las mejores páginas que hay por internet, ya que es bastante confiable, muy fácil de utilizar y tiene un diseño bastante, bastante bueno. Aquí si vamos bajando nos explica un poco cómo funciona, que aquí lo que nos dice es que las marcas entran aquí y lo que hacen es que entran pues los anunciantes y empiezan a poner pues sus encuestas, sus productos y sus servicios. Entonces lo que hace la página es reclutar a miembros como nosotros, que son los que vamos a estar dispuestos a recibir pagos por completar varias acciones de esas empresas, que son por ejemplo la de ver vídeos. Y entonces pues vamos a hacer esas acciones que son por ejemplo realizar encuestas, completar ofertas, ver vídeos y recibir pagos en efectivo y tarjetas de regalo. O sea que simplemente lo único que tenemos que hacer es ver vídeos de empresas y de anunciantes y por estar viendo esos vídeos, aparte de hacer más cosas como por ejemplo encuestas y ofertas y más cosas que tiene la página, pues esas empresas nos van a estar pagando a cambio de ello. La segunda página que también nos va a estar pagando por ver vídeos se llama Creations Rewards, como estáis viendo pues para poder encontrarla hay que poner creationsrewards.net y bueno evidentemente esto antes que nada, antes de seguir quiero deciros que en este vídeo al estar enseñando tantísimas páginas no puedo detenerme muchísimo en cada una de ellas porque si no el vídeo se haría muy largo y duraría media hora, así que es por eso por lo que estoy tratando de resumir lo máximo posible cada página. Esta página de Creations Rewards también nos dice aquí que podemos ganar dinero en efectivo gratis y tarjeta de regalo por las cosas que hacemos en línea todos los días. Aquí nos dice que podemos ganar puntos dentro de la página por hacer cosas como por ejemplo realizar encuestas diarias, comprar en línea, mirar vídeos que es una de las cosas pues como lo que he explicado en este vídeo que es por ver vídeos, por hacer búsquedas en sitios web, por hacer ofertas y mucho más. Y dice que siempre hay algo que hacer para ganar puntos, recomendamos iniciar sesión diariamente y que después podemos canjear nuestros puntos por tarjeta de regalo a nuestras tiendas favoritas como Amazon o Walmart o simplemente canjear los puntos por dinero en efectivo a través de Paypal. Aquí nos vuelve a explicar cuáles son las formas que tiene Creations Rewards de ganar dinero como por ejemplo encuestas pagadas, ver vídeos, visitar sitios web, hacer compras en línea, ofertas especiales completas y también por tener referidos y recomendar la página a amigos y familiares. Otra de las páginas que también nos va a estar pagando por ver vídeos y esta es una de las más populares y de las más famosas que hay por internet se llama GG2U para poder encontrar y escribir gg2u.org como estáis viendo aquí arriba y nada más entrar nos dice obtenga recompensas por realizar encuestas, jugar juegos, mirar vídeos y más. Aquí nos dice que nos van a estar pagando por hacer cosas muy sencillas como probar nuevos juegos y responder preguntas rápidas de encuestas y que nos van a pagar a través de Paypal, Bitcoin o tarjetas de regalo electrónicas. Y aquí dice pues que nos van a, como que nos van a, que la tasa de pago, o sea la comisión que nos va a estar pagando van a ser entre un 65 y un 85% mientras que los competidores nos dan entre el 40 y el 60%. Así que lo que nos van a hacer en esta página es que nos van a poner pues vídeos a lo mejor de juegos, o sea vídeo juegos nuevos que van sacando, pues nos enseñan varios vídeos de esos juegos para que nosotros los probemos y podamos ver cómo son antes de que salgan al mercado y por estar respondiendo unas preguntas sobre esos vídeos pues ya nos van a estar pues pagando, nos van a estar pagando como estáis viendo y que además nos van a estar dando un bono de registro de un dólar, o sea que simplemente por estar registrados nada más empezar en esta página nos van a estar pagando pues nada más que eso pues un dólar. Una página que también lleva ya bastantes años funcionando, desde el año 2002 ya ha funcionado, así que lleva ya 20 años funcionando se llama Quick Rewards, para poder encontrarla como estáis viendo ahí arriba hay que escribir quickrewards.net recompensa rápida, lo traducido al español y aquí dice que podemos ganar dinero por completar encuestas, jugar a videojuegos, ver vídeos, completar ofertas y hacer compras en línea, o sea que aquí prácticamente también vamos a estar ganando dinero igual que las anteriores por muchas cosas diferentes y una de ellas evidentemente es la de ver vídeos. Aquí dice que no hay ningún tipo de mínimo para Paypal, o sea que no tenemos que llegar a ningún mínimo de pago que simplemente con tener cualquier cantidad ya lo podemos retirar para nuestro Paypal y que los pagos son además muy rápidos en el momento en el que los pidamos prácticamente nos van a estar pagando a las pocas horas y además dice que hay un envío semanal de tarjetas de regalo así que prácticamente podemos ganar dinero ya sea pues para Paypal o en tarjetas de regalo. Como no, en este vídeo no podía faltar la página de AdWallet. AdWallet es una página que la verdad es que también a mí me encanta y que la he enseñado ya muchas veces en el canal y esta es una página en la que también nos van a estar pagando por ver vídeos de marcas y de empresas y aquí incluso nos van a estar pagando hasta 3 dólares por cada vídeo. Aquí dice, las marcas que tienen tu atención haz que lo compren, o sea que aquí lo que hacen las marcas es ponernos vídeos a lo mejor de sus productos y sus servicios para intentar captar la atención de los clientes y que pues ellos tengan más ventas evidentemente. Esta página hay que resaltarlo antes de seguir lo que quiero explicar en este vídeo de esta página de AdWallet y es que hay que utilizar alguna herramienta o lo que sea por si no funciona en vuestros países o sea tenéis que utilizar alguna herramienta para cambiar vuestra IP o para conectaros de otro país porque esta página sí que es verdad que funciona para pocos países entonces si vosotros queréis entrar a esta página y registraros sí que es verdad que tenéis que utilizar alguna herramienta para poder ocultar esa IP y poder conectaros de otro país, sobre todo a lo mejor de Estados Unidos que es donde siempre suele funcionar este tipo de páginas. Y aquí dice que podemos ganar dinero por ver vídeos de nuestras marcas favoritas como nos dice aquí que vamos a ver vídeos que nos van a estar mandando un mensaje de texto cuando ya podamos ya realizar la opción de ver un vídeo que van a ser vídeos cortos y que vamos a ser recompensados entre 0,50 y 3 dólares por cada vídeo o sea que aquí nos van a estar pagando entre 0,50 que sería el mínimo que nos van a estar pagando hasta 3 dólares por cada vídeo así que esta página la verdad es que vaga bastante bien y que dice que a lo mejor que incluso vamos a ganar un dólar adicional por cada vídeo que recomendemos después evidentemente también está la página de Irazoo que Irazoo es una página parecida a la anterior y es una página que también tiene mucha variedad de cosas para poder ganar dinero como estoy viendo se llama irazoo.com para poder encontrarla y aquí como estoy viendo en la parte de arriba dice que nos va a estar pagando por descargar aplicaciones por ver vídeos, por hacer encuestas, por completar ofertas y también por jugar a juegos aquí enseña en la página principal el dinero que están pagando a sus miembros en el tiempo real o sea lo que están pagando actualmente y lo que están pagando incluso ahora mismo segundo por segundo y aquí dice que las marcas nos pagan por las opiniones de los consumidores o sea que esto es prácticamente como todas las páginas de encuestas y de ver vídeos en las que entran empresas y marcas y todo eso y nos mandan pues a completar alguna acción para poder ellos pagarnos a cambio de nuestra opinión aquí pues vamos a ver un poco cómo funciona Irazoo que aquí dicen que dan miles de dólares de dinero gratis todos los días que lo único que tenemos que hacer es unirnos a la página y registrarnos que es completamente gratis y también dice que nos van a estar dando puntos por compartir nuestras opiniones jugar a juegos o ver vídeos entretenidos que todo eso pues nos va a hacer que acumulemos puntos en la página y que después podemos elegir nuestra recompensa para poder ganar que lo podemos retirar ya sea en tarjetas de regalo como por ejemplo para Amazon o dinero en efectivo para Paypal otra página que también os recomiendo 100% y que la he enseñado ya muchísimas veces en el canal se llama GrabPoints que para poder encontrarla ahí escribí grabpoints.com y esta es una página que nos va a estar dando ya sea tarjetas de regalo o dinero para Paypal simplemente por ver vídeos, por completar encuestas y también por completar ofertas o sea es lo típico como todas las páginas que es las ofertas, las encuestas y ver vídeos esta página de GrabPoints la verdad es que funciona muy pero que muy fácil simplemente los anunciantes pagan para poder pues a lo mejor promocionar sus productos sus servicios y sus empresas nosotros que somos los miembros que vamos a entrar en la página lo que tenemos que hacer es ver vídeos, realizar encuestas, completar ofertas, descargar aplicaciones y mucho más, o sea nos van a hacer un montón de diferentes actividades en línea que podemos realizar en GrabPoints y entonces vamos a poder ganar dinero ya sea en tarjetas de regalo gratis o en dinero para Paypal esta página tiene también muchas formas de ganar dinero una de ellas como estáis viendo es la de Paypal que podemos retirar entre 5 y 100 dólares pero también tiene más formas de retirar como por ejemplo tarjetas para Amazon, para Visa para Google Play y para muchas otras tiendas diferentes y como no para terminar este vídeo tenía que terminarlo con esta página que la verdad es que para mí es una de las top, o sea es una de las mejores, de las 2-3 mejores de este vídeo que se llama Swagbucks, para poder encontrarla y escribir Swagbucks.com como estáis viendo ahí arriba y esta es una página que la verdad es que sí, esta sí que la estoy utilizando yo es una de las que me estoy utilizando de este vídeo y esta página la verdad es que me encanta, también funciona en formato de aplicación así que la podéis descargar en vuestro dispositivo móvil que también vais a poder utilizarla y esta es una página que también nos va a estar pagando en tarjetas de regalo gratis y también por dinero para Paypal simplemente lo único que tenemos que hacer es ganar puntos en la página por hacer cosas como por ejemplo comprar a lo mejor en tiendas en línea ver vídeos de entretenimiento, hacer búsquedas en la web responder encuestas y encontrar grandes ofertas para ganar puntos y después podemos canjear todos los puntos que tengamos en Swagbucks por tarjetas de regalo como por ejemplo para Amazon y Apple o directamente canjearlos por efectivo de Paypal así que yo espero que con estas páginas que he traído en este vídeo podáis ganar dinero simplemente por estar viendo vídeos pero si vosotros queréis aprender otro tipo de métodos que yo tengo ya subidos en mi canal para poder ganar dinero por internet yo ahora mismo voy a dejar por la pantalla una lista de reproducción que esa lista de reproducción tiene muchos vídeos como este los que yo enseño a ganar dinero por internet así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido haced click en esta lista de reproducción y suscribiros a mi canal de YouTube si os ha gustado este vídeo y no queréis perder ningún vídeo como este así que nada más un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo